¡Ahhh! Tus imposiciones de prado y liberal Me hacen esplazar, me hacen vomitar No quiero escucharte una palabra más Voy a reventar ¡Arti-sobrial! 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 Me refugna a ver tus alej Y tu orgullo rey Me dan las cosas tus valores Y tu absurda ley Tu buenismo y tolerancia No soporta más Tu igualdad y democracia Me van a matar ¡Arti-sobrial! ¡Arti-sobrial! ¡Arti-sobrial!